Pues esta es la exposición del Taller Huachinango en el Museo de la Ciudad de México. Cuando fue la inauguración hicieron una super fiesta. Mejor que en cualquier galería, perros. Pero son creo que retratos de los integrantes del Taller Huachinango, que es un taller de dibujo y arte en la Ciudad de México. Como ven, sigue una metodología académica. Que en este momento histórico, supongo que lo académico es lo que se revela ante el mundo del arte. Después de tantas vanguardias. Pastel y carboncillo sobre papel. Acuarela sobre papel. Parece óleo. Increíble. Departido de la Ciudad de México. como que una buena técnica no esta peleada con un buen concepto ahora el problema es ver de que forma vas a innovar y si tus obras son capaces de impactar y ser consumidas hay muy buenas horas asi aunque quedo cortita les dieron muy poco espacio solo una celda por eso este video solo dura 3 minutos pero pues ya vieron que padre me gusta supongo que cada quien cada quien intenta expresar lo que puede aunque parecen muchas ilustraciones y eso no me late y 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